Gracias. Vamos a pasar a la equivalencia en acción CEPAS Venezuela, por favor. ¿Qué de derechos y de género y el entendimiento de las discriminaciones que afectan de forma diferenciada a las mujeres es fundamental no sólo para entender este fenómeno, sino también para dar una respuesta apropiada desde el marco de protección internacional del derecho internacional de los derechos humanos? En cuanto a la migración, es necesario entender que este fenómeno no debe ser sólo abordado desde sus consecuencias, sino que hay que tener en cuenta sus causas y raíces, así como los factores de riesgo y vulnerabilidad, donde la discriminación de yuri y de facto son razones de género a las que se ven expuestas las mujeres y niñas en los países de orígenes, son la base de esta problemática. Países donde las mujeres enfrentan serias barreras producto del proceso silente de feminización de la pobreza y la vulneración al acceso a sus derechos, como lo son la alimentación, la salud, la educación, justicia, entre otras, son las causas en general de las principales condiciones de vulnerabilidad que exponen a las mujeres y niñas ante redes criminales y de explotación. Las circunstancias más complicadas, como aquellas producto de situaciones humanitarias complejas, extreman y potencian estas condiciones de discriminación y desigualdad por razones de género. Ejemplo de ello es la situación de mujeres en el contexto de emergencia humanitaria en Venezuela, donde entre 2014 y 2016 hubo un incremento de 300% de los índices de esclavitud, donde tenemos la mayor crisis de movilidad humana sin precedentes en la región, y donde miles de mujeres y niñas se encuentran expuestas actualmente a prácticas de esclavitud, trata, tráfico, así como trabajo sexual por supervivencia, tanto en Venezuela como en los países de tránsito y destino. De esta forma, para combatir eficazmente la trata de mujeres y las niñas en contexto de movilidad humana, no sólo debe tenerse en cuenta el enfoque de cooperación internacional planteado en los diversos instrumentos internacionales en materia de prevenir, reprimir, sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, sino la identificación de las prácticas y su carácter pluriofensivo, recordando que en esta lucha sufren las mujeres y las niñas también, hay que combatir los estereotipos de género profundamente arraigados en la sociedad en general, y lo cual no sólo refuerza la discriminación contra las mujeres en contexto de movilidad humana, sino que también las hace, o es la razón por la cual las mismas no pueden acceder a los sistemas de protección. Muchísimas gracias, senador.